Hola, estas son las tres noticias más importantes de esta semana. Ya son más de tres hectáreas en los cerros orientales las que ha recuperado la administración distrital a través del proyecto Nodos de Biodiversidad. Con cerca de 210 metros de obras de bioingeniería, 793 kilómetros de senderos ecológicos que atraviesan el bosque y 356 metros cuadrados de terrazas ajardinadas, hemos renaturalizado el Barrio Corinto. A la fecha ya hay 4.500 plantas de tubérculos, aromáticas y hortalizas las cuales se han dispuesto para el uso y el aprovechamiento de la ciudadanía. Cerca de 20.000 personas han asistido durante este 2019 al Jardín de Noche, una actividad que es totalmente gratuita y se realiza el último viernes de cada mes. Teatro, poesía, danza y música en vivo son actividades que trae la Alcaldía de Bogotá para todos los ciudadanos. Y atención a la siguiente cifra, 6.500 árboles han sido plantados en la localidad de Suba durante la administración de Enrique Peñalosa. Especies resistentes al estrés urbano, la contaminación y con alta adaptabilidad a los diferentes tipos de suelos y microclimas de Bogotá. Así son los árboles que estamos plantando en la capital. Además, estos individuos se caracterizan por ser fuente de hábitat y alimento para aves e insectos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para que estén enterados de todos los eventos que tenemos para ustedes. Alcaldía de Bogotá